Harry Alberto Díaz González de Mendoza es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nombrado por el exmandatario Ricardo Martinelli el 16 de noviembre del año 2010. Posteriormente reemplazó a José Abel Almengor y pertenece a la sala penal de este órgano judicial desde el año 2011. Pese a ser designado en esta entidad por Martinelli, el magistrado Harry Díaz el 26 de octubre del año 2014, a través de una entrevista ofrecida al segmento dominical Knockout del diario La Prensa, reconoció que le debe el puesto a Alberto Ballarino. Díaz mantiene 11 expedientes en su contra en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados. Entre las querellas presentadas están abuso de autoridad e infracción de los deberes como servidor público y una de las acusaciones más serias en su contra fue la de acoso sexual. La denuncia fue archivada por los diputados. A pesar de las pruebas en su contra de acoso laboral a una funcionaria de su despacho, el funcionario de la corte en entrevista fue parco al responder esta denuncia y se limitó a indicar que la Asamblea puede tramitar la querella. El 4 de mayo del año 2016, es sorprendido por un fotógrafo a su salida de la oficina del empresario Abdul Wacket, señalado junto a Nidal Ahmed Wacket por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como líderes de una organización internacional de lavado de dinero. Yo fui por una razón específica donde estaba recabando información sobre una denuncia. Al día siguiente presenté la denuncia. Como ustedes saben, a los cinco días el pleno rechazó de forma, no de fondo. Nadie ha revisado las pruebas que yo presenté contra la directora administrativa. Al ser cuestionado por los medios de comunicación, el magistrado Díaz no brindó ninguna respuesta aclaratoria ni tampoco le respaldó el Código Judicial Panameño que en su artículo 447 prohíbe a funcionarios tener entrevistas privadas o admitir comunicación destinadas a influir en su actuación judicial. El magistrado Harry Díaz está a cargo de los seis expedientes que existen contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. En el año 2016, miembros de la sociedad civil solicitaron la renuncia del magistrado Harry Díaz por su comportamiento ante los casos que maneja. El magistrado de la sala penal es hermano del también exministro de Salud Javier Díaz quien mantiene actualmente una investigación por supuestos actos de corrupción. Díaz es vinculado con el hermano del presidente de la República y diputado panameñista José Luis Varela por su participación en la junta directiva de la empresa comercializadora latinoamericana de exportaciones S.A. en la que ambos aparecen. Por otro lado, es sobrino del actual ministro consejero del gobierno de Juan Carlos Varela, Temístocles Díaz, quien fue denunciado por uno de los fundadores del partido molirena, Lissima Colópez, por pertenecer al grupo de asesores de la campaña del candidato presidencial en su momento, Ricardo Martinelli. Díaz también fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Ocupó el cargo de viceministro de Finanzas, por lo que su designación violó la Constitución Nacional. Abogados de la defensa del exmandatario Martinelli han cuestionado por qué este magistrado ha sido denunciado por acoso sexual y varias irregularidades en su labor como jurista en el órgano judicial, que no es abogado penalista, ya ha evidenciado una gran ánima adversión por el expresidente Martinelli. Sea hoy quien juzgue al empresario y político panameño.